Hola a todos, buenas noches, soy Isla Farruz y todos me conocéis de aquí del canal de YouTube o de las páginas de Facebook, tanto por mi nombre como por el de Reiki Practices en Ascension Albuo. ¿Por qué hago esta presentación formal? Porque este es un vídeo formal. Si podemos llamar formal al pre-eclipse que llevamos todos, que es intenso más no poder. Es un intenso de cohesión al corazón y de aceptación de la diversidad, donde nos vamos a tener que caminar por la extrema extrema realidad o polaridad sin juzgar y buscando la forma de construirnos un huequecito o construirlo nuevo para poder seguir adelante y romper tanto el victimismo como la separación. Los mayores miedos que tiene el ser humano es el miedo a la muerte, el instinto de supervivencia y el miedo a la separación, a ser abandonado, a ser olvidado, a ser dejado atrás. Bueno, pues ahí es donde estamos nosotros ahora. Nosotros estamos en un pulso con esa memoria del inconsciente colectivo y ese pulso de esa memoria del inconsciente colectivo está rompiéndose por un lado y acrecentándose por otro. ¿A qué me refiero? El inconsciente colectivo es el sumatorio de las conciencias individuales. Algunas almas están trabajando para sostener la paz, la armonía y el equilibrio dentro del caos. Otras almas, perdón, otras almas, lapsuslingüe, ¿eh? ¿En qué estaría yo pensando? Armas de poder, quizá. Otras almas están trabajando para multiplicar el grupo de miedos y el número de conciencias rotas a los que puedan manipular. Cuando esta estira y afloja se produce en el inconsciente colectivo, nos encontramos siempre en un gran estado de respiración. Pero, obviamente, este aire que respiramos, esta conciencia que se abre, nos afecta porque mientras nosotros estamos construyendo un pilar de paz, se nos está zarandeando constantemente para que se produzca una reacción. Y ahí es donde tenemos que ser rebeldes, rebeldes de verdad. Este eclipse es el portal de la rebeldía o de la negación de la manipulación exterior. ¿A qué me refiero con ello? ¿Qué ocurre si me paro y no hago nada? ¿Qué ocurre si no hablo con nadie? ¿Qué ocurre si mi cuerpo dijo basta y elijo descansar? ¿Qué ocurre si yo decido no convencer, no hablar del monotema, la sexta, la séptima, la novena, todas las olas que nos quieran poner encima, y elijo vaciar mi ADN para vibrar más compacta dentro del inconsciente colectivo? Pues lo más probable que ocurra es que así se rompa ese inconsciente colectivo. Y eso es lo que nos tenemos que realmente entender que somos los adultos de esta película y entender que hemos de abrazar todo cuanto sucede y que las otras formas de vida son partes de caminos que yo no elijo transitar, pero que para otras almas son importantes. He de abrirme a la vida desde lo que realmente me apasiona, no desde demostrar, defender, sostener o sacrificarme. Y por eso, en este momento, el coraje y la fuerza para romper las limitaciones está creciendo dentro de nosotros como un pulso que se abre desde el cerde. Pero al mismo tiempo también nos está empujando a decir, reconoce que aquí no. Reconoce que aquí no está tu corazón, que está tu idealismo, tu ilusión, tus ganas de... Es lo mismo que los otros meses, pero de una forma mucho más intensa y de una forma que va a ser un grito de alma. Especialmente nos gustan las grandes fechas. Todos los barras espirituales, muy divertido, porque, por ejemplo, hoy alguien me preguntó si celebraba a mi santo, si era humana. Yo soy humana como todo el mundo y me hace mucha ilusión que un día me mimen porque sea mi santo. De acuerdo, es un ejemplo. O sea, ¿qué mundo espiritual hemos creado donde debo ser, es de, tengo que? O sea, donde no puedo expresar mis ganas de vivir o mis ganas de llorar, mi alegría, mis silencios, que estoy creando una nueva fórmula de reglas rígidas que me encarcelan desde un punto de vista más sofisticado porque teóricamente rompen con otras cárceles? Toda esta conciencia tan profunda es la que nos va a traer el eclipse y es la que nos va a abrir la luz del corazón. Publicé ayer un texto de Madre María que nos decía si aceptáis la temporalidad en este planeta y la muerte como parte de este planeta, al igual que la dualidad, entonces seréis libres porque veréis la vida con los ojos de la gratitud y del corazón, donde no cruzar la meta es el auténtico camino, sino el construirte a ti mismo porque ninguna luz, por mucho que brille dentro de un cuerpo humano, un día va a dejar de estar dentro de él para seguir su experiencia en otros planos y en otros cuerpos. Así que es absurdo que temamos a la muerte y temamos las olas y temamos toda la avalancha de desinformación a la que estamos siendo sometidos constantemente porque un día nos vamos a ir del planeta y ese día, al igual que todos, deseamos que sea con el mínimo sufrimiento posible y con el máximo amor y con tiempo de haber vivido y haber podido ordenar nuestras vivencias. El plano físico no está siendo reconocido en ningún momento. Estamos al futuro, a la ascensión, al cambio planetario. Ya todo el mundo me pregunta por el 222, el 222, el 222. ¿Y mañana? ¿Día 3 del 12? ¿Y enero? ¿Y el 1 de febrero? ¿Es que acaso no estoy vivo como ser humano? ¿Es que volvemos a buscar ídolos y volvemos a buscar fechas? Los eclipses y las simetrías son puertas, pero el que pasa la puerta soy yo y conmigo va mi cuerpo causal, esa mochila llena de experiencias, esa mochila llena de fuerza detrás de mí que me puede empujar hacia adelante o me puede hacer caer. Por eso hay otras fechas muy desapercibidas pero que van a ser punto clave tras este eclipse. Uno es el 5 del 12, es decir, el día posterior al eclipse, de aquí tres días, 5, 3, 5, cuerpo físico, expansión y en el cuerpo físico porque el eclipse nos da un extra de energía para liberar, pero luego el cuerpo lo va a tener que integrar. Y por eso es muy importante el coraje y la fuerza de romper las limitaciones, vencer las limitaciones y ponernos a construir el camino donde no lo había. Y toda la energía que nos gastamos en juzgar, en renegar, en odiar, nos desconecta realmente del corazón y hace que en vez de tener una comunicación amable y tierna con nosotros mismos, estemos totalmente alejados de nuestra guía personal, consultemos a terceros y hagamos lo que creemos que debe ser la nueva era. No, no, señores, no. Hoy tengo miedo, hoy me siento cansado, hoy estoy agotado, hoy me siento alegre, hoy me siento expansivo. O sea, pongamos, por favor, resolución en lo que nos daña. En el amor no hay sacrificios, en el amor no hay dramas de control. Léanse todos, o si quieren ver la película, que es muy amena y muy rápida, las nueve revelaciones, y busquen los cuatro dramas de control. Y fíjense en la espiritualidad moderna, cuántos de esos dramas de control se usan de forma muy sutil y sofisticada. Este eclipse es un cheque en blanco con un montón de dinero, en energía, para que construyamos el camino que nos haga feliz. Y es una oportunidad única de toma de conciencia de aquello que ya no pertenece. Y esa conexión pasa por la sanación. Y la sanación es liberación. No es retener con dolor porque supuestamente es mi llama gemela, porque es kármico, porque es una misión especial. Todo eso es intelecto, no es corazón. Estamos en un momento donde la guía personal, la resolución, la puesta en marcha de nuevas opciones va a ser magnífica, pero tiene un gran reto, que yo deberé sostenerme por mí mismo. Y por eso es un buen momento que las personas que sean afines se pongan en contacto entre ellas, aunque vivan a millones de kilómetros, para eso tenemos la tecnología, en donde podamos afrontar esa realidad extrema y esa polaridad máxima de estos tres próximos meses, para que cuando uno se sienta agotado, triste o sacudido por el inconsciente colectivo, pueda pedir ayuda. Es decir, chicos, mándenme energía, hoy no me siento fuerte, porque ser vulnerable también es estar en el corazón. Y es muy, muy duro este compromiso que adquirimos con Gaia de sostener amor en condiciones adversas, porque se está acelerando, que sean más adversas y más visibles y más palpables para que las almas tengan menos sufrimientos y se alegren menos. O sea, es como un periodo que no tiene que alargarse tanto dentro de lo que cada uno tiene que aprender. Para eso, la aceleración de los tiempos. Pero llegar al portal de febrero no me va a hacer una mayor fuente de amor, ni me va a hacer resonar con más amor, ni el eclipse tampoco. Lo que me va a mostrar es todo aquello que sobra para que yo pueda abrir más amor en mí y pueda enfocarme en el ahora. Y fíjense la trampa sutil de las grandes fechas, que aún no hemos terminado el eclipse, ya estamos a ver qué nos trae el 2 de febrero, el 22 de febrero. Ese portal increíble. Bueno, pues el 2, yo no soy numeróloga, pero básicamente nos trae la relación con uno mismo y desde dónde me relaciono con los demás. Si yo no he aprovechado toda esta energía entrante para vaciar todo lo que no sea amor en mí, ese portal me va a traer grandes, grandes verdades. Por dejarlo suave. ¿Vale? Vamos a dejarlo así, suave. Estamos en intervalos de 24 horas sobre 24 horas, donde el cuerpo físico va reventado, integrando la cantidad de armónicos, porque estamos integrando armónicos que están balanceando nuestros sistemas, sobre todo el aparato digestivo y el aparato circulatorio, donde además vamos a tener que darle más acción, más movimiento al cuerpo por todos los temas políticos, sociales, mundiales. El cuerpo físico se ha quedado muy paralizado incluso en los encierros y ahora necesita más que nunca que caminemos, que bebamos mucho y que dormamos mucho, pero sobre todo el movimiento, el movimiento que drena la linfa y que mueve el cuerpo y lo reactiva. Aunque al principio saquemos el hígado por la boca, hay que seguir caminando, porque ahora el cuerpo se tiene que purificar o limpiar, por eso es más importante que el eclipse, que el 2 de febrero, el 5 del 3, para que podamos encajarnos en la línea del tiempo, es decir, en la línea de vida que va con mi conciencia y que me va a hacer que todos los cambios sean positivos en vez de un aprendizaje y que me va a ayudar a hacer lo que tanto nos gusta que llamamos sincronía, ¿de acuerdo? Las sincronías no son los cambios buenos que caen del cielo barra suerte, las sincronías es la confirmación del esfuerzo personal cuando una persona elige amarse lo suficiente y darse el lugar para ser el mismo y eso es lo que abre la resonancia del corazón que te une a lo que llamamos la divina presencia o yo superior y hace que todo venga clic, clic, porque es lo que estaba previsto no por donde nos despistamos este eclipse es la puerta a la propia fuente de luz dejando atrás las viejas formas de vivir atascadas y que no me aportan nada es como un humo tóxico que se está diluyendo gracias al nuevo frescor pero yo sigo mirando la fuente del humo en vez de ver que el cielo ya está despejado la línea del tiempo es lo que nos permite una vez sacados los clavos oxidados de cada persona poder caminar libres libres esa es la palabra libres y libres significa desde las ganas de vivir no desde la reacción nos centramos sobre todo de acuerdo en una unión muy hermosa con el propio cuerpo al cuerpo de luz y por ello necesita hacerse espacio y vamos a ver que estos días previos al eclipse el regalo es la observación y los días posteriores al eclipse el regalo será reconocernos de una forma diferente y darnos cuenta que algunas cosas ya no nos agitan no porque seamos más luz o más purificados no, no, no es porque hay una enorme energía de acuerdo que lleva ahí desde el mes de octubre y que está subiendo la fuerza del propio cuerpo la memoria cristal de las células y nos está permitiendo dialogar con las emociones y por ello hay que tomarse tiempo libre entre las interacciones las relaciones lo que tenemos con los demás para poder establecer ese diálogo aunque sea durmiendo una siesta en una silla lo importante es que entendamos que el punto de nuestro corazón es un cristal y que ahora cada cristal se une a su base cristalina es decir el corazón se enraiza con el chakra base y el chakra base se une a una red mundial de cristales anclados en el presente así que no se dejen llevar arriba y abajo por las grandes promesas de las grandes fechas sino que unanse profundamente con la fisicalidad con el cuerpo físico con la alimentación con las relaciones con la sexualidad con lo que leo con lo que no leo o sea permitan que este tiempo sea de hacer un balance un testigo de cómo me siento en cada lugar porque los códigos solares que entran toda la energía que nos están regalando es justo eso es una energía maravillosa para que podamos trabajarnos de forma íntima sosteniéndonos sólo a nosotros mismos y no pudiendo darle la responsabilidad o la culpa a otros porque desde ahora nuestras células están absorbiendo esos componentes de luz solar esos códigos de luz y el cuerpo necesita sentirse realizado en expansión influyendo a través de los aspectos de cada momento en la vida cotidiana significa que la verdadera vida es el amor la amabilidad la ternura la dulzura con las palabras y que allí donde no pueda susurrar o recibir gratitud es porque todavía hay debate entre la mente y el cuerpo pero no porque el cuerpo mental sea malo sino porque el cuerpo mental está aún sometido a una emoción no resuelta ahora es un momento de apertura máxima y de confiar en la propia palabra al momento que decidamos hacer algo hagámoslo hacia adelante si luego vemos que nos ha cambiado lo cambiamos pero se nos está pidiendo un esfuerzo como si pudiéramos cada vez que tenemos todo resuelto nos estiran un poquito más porque somos capaces de expandirnos más para volver a organizarnos el sol viene lleno de vida nosotros estamos llenos de vida tenemos toda la energía entrante magnífica a nuestra disposición pero solo necesitamos una llave que es estar en presente estar muy muy presente porque el planeta está en un profundo proceso de retación aparte del eclipse se está corrigiendo el eje los hermanos esturianos y de orión nos están recalibrando nos están desarrollando la capacidad de permanecer la capacidad de estar en la vida con las todas todas las parabólicas puestas a ver qué sucede y sobre todo para que comprendamos porque la comprensión es lo que nos permite pasar página somos humanos vinculados a este mundo y este mundo son experiencias y procesos no son metas ni soluciones y eso es lo que vamos a aprender a vivir que nosotros crecemos en los procesos y que aún así cuando no salen bien hemos crecido y que hay algo muy sutil que aprender cuando aparentemente creemos que las cosas no salen bien porque lo importante es ser lo suficientemente rebelde como para no acabar algo si ya nos sentimos deshacer el camino día de muchas decisiones día de mucha recapitulación día de mucho discernimiento y sobre todo día de ser el pilar de tu propia vida porque la soledad no es estar solo la soledad es sentirse solo en compañía y va a venir muchísima separación van a venir retos sociales de pánico ante las olas nuevas de enfermedad y hemos de aprender a sostenernos a nosotros mismos y a tener coraje y la fuerza de saber esperar que el otro despierte y se calme sin juicio aceptando otra forma de vida y aceptando su instante o velocidad de conciencia que no nivel porque los niveles de conciencia no existen existen la velocidad en que alcanzamos más conciencia feliz noche a todo felices entradas y salidas de energía y sobre todo mucha ternura mucho amor a nuestro propio ser interno feliz noche feliz noche feliz noche Gracias.